Existen tres razas poderosas de color negro muy similares, probablemente ante los ojos de una persona sin experiencia creerá que es el mismo perro. Está el terrier ruso negro, originario de la Unión Soviética, fue creado prácticamente en un laboratorio, utilizando el ADN aproximadamente de 17 razas, con el objetivo de obtener un perro militar capaz de proteger y atacar con gran ferocidad. El Bouvier de Flandes, es de origen belga, utilizado para el pastoreo de ovejas y tiro de carretas, en la actualidad es un hábil perro guardián y policía. Y por último la raza protagonista del día de hoy, el Schnauzer gigante, de origen alemán, así que tenemos a representantes de Rusia, Bélgica y Alemania. Lo más curioso, estas razas se aportaron sangre entre ellas para su creación. Por favor les pido que se queden todo el video, ya que les traigo algunas curiosidades impactantes de la raza. No sin antes pedirles que se suscriban al canal y disfruten del video. Antes de hablar de su historia, es necesario estudiar la raza Schnauzer Standard. El Schnauzer es una raza canina originaria de Alemania, su nombre significa bigote, característica especial de la raza. Fueron criados especialmente para perseguir y cazar todo tipo de alemañas, como ratas y otros roedores. Señores, aquí empieza lo interesante, los primeros Schnauzer gigantes aparecieron en el estado alemán de Baviera en el siglo XIX aproximadamente. Para su creación se utilizó como base el Schnauzer Standard, combinándolo con razas poderosas como el Gran Danés, Doberman, Boxer, Pastor Alemán y Bovier de Flandes. Prácticamente se mezclaron todas las razas alemanas, excepto el Bovier de Flandes. Esta raza se creó como perro de granja para proteger la propiedad y conducción de animales de la granja al mercado para su venta. Ya a principios del siglo XX se usaba como perro guardián en fábricas, cervecerías, carnicerías y corrales en todo el estado de Baviera. Pero no fue sino hasta la primera guerra mundial que salió del anonimato, ya que fue utilizado como perro militar en dichas guerras. Su función en la actualidad es como perro policía, entrenado en obediencia, agilidad canina, pastoreo, búsqueda y rescate. También se desempeña muy bien en Chukun, un deporte que evalúa las habilidades de los perros de guardia y protección. Como buena noticia, en muchas partes de Europa se considera más un perro de trabajo que de exposición. Recuerden, las líneas de bellezas terminan por dañar las razas. También es muy requerido como perro guardián del hogar. Incluso, existen historias donde el Schnauzer gigante ha protegido su hogar. Como por ejemplo, Bexy, protegió a su dueña de peligrosos asaltantes que intentaban violentar la puerta principal. Cuando ingresaron, se encontraron de frente con Bexy, que los atacó brutalmente, ahuyentándolos para siempre. Ahora veamos cómo es tenerlo en el hogar. El Schnauzer tiene sangre de los mejores perros guardianes del mundo, como el Pastor Alemán, el Rottweiler y Doberman. Por consiguiente, su instinto de protección es altísimo. Son muy desconfiados con extraños, son territoriales, tienen el potencial y las características para desempeñar funciones de perro de ataque. De acuerdo a esto, necesita entrenamiento, socialización y sobre todo liderazgo, evitando así problemas de agresividad. Estos perros son muy enérgicos y se aburren fácilmente, siendo muy importante tanto la estimulación mental como el ejercicio físico. De lo contrario, destruirán todo a su paso. Como puntos a favor, son fáciles de entrenar, son muy leales a sus dueños y son tolerantes con los niños. En resumen, bien entrenados y socializados se convierten en la mejor protección para el hogar. Sus instintos hacen de esta raza un guardián increíble, que no dejará pasar ninguna situación anormal. Hablemos de sus características físicas. Es de tamaño grande, vigoroso, más compacto que delgado, de aspecto respetable. Su mandíbula es bastante fuerte. Algunos portales de internet aseguran que su fuerza de mordida es de 556 PSI, por encima de sus antepasados como el Rottweiler, incluso superando al dogo argentino. Sus ojos son de tamaño mediano, orejas dobladas y caídas de inserción alta en forma de V. El pelo es duro, alambrado y tupido, resistente a la interferie. También tiene el distintivo bigote y cejas de la raza. Hablemos del color negro puro y un color raro, sal y pimienta. Se preguntarán, ¿cómo es posible ese color? Es un revuelto de mechones de pelo negro, gris y blanco. Se entremezclan en el pelaje del perro. Como dato curioso, muchos criadores creen que los ejemplares sal y pimienta son más dóciles que los de color negro. Tamaño a la altura de la cruz de 60 hasta 70 centímetros, con un peso de 35 hasta 47 kilogramos. Tiene una expectativa de vida de 11 años aproximadamente. Bueno amigos perrunos, hemos terminado. Espero les haya gustado, por favor comenten y nos vemos en el próximo video. Cambio y fuera.